La neblina se vuelve a escapar y sin darme cuenta me enamora Mas todo planeado fue una armonía que permanece aun invadiéndome Yo se que esto no es amar, esto nunca fue amar, tanto pude anhelar mas se perdió todo tiempo atrás Destrozar y arreglar esas veces que me quedan por reparar, es algo tan banal, mi corazón sin mas Ese haría no volverlo a vivir jamás, eres normal, para nada normal Y lo puedo notar con solo el tiempo de pasar Te diré cosas que ni puedes imaginar, quiero hacerte reir, se que eres un mentiroso En mi mundo vacío tu veras que todos dementes están Hey dime, dime, dime por qué no puedo dejarte quererte Confío en mi futuro ideal, dile más a quien me ofrezcan mas Debo de seguir a mi corazón, el lamento en mi de nuevo volvió Me invadió y rezonó a no se que pasó, que a dejármelo Siempre listo ante el tribunal, el héroe que pude opacar Ya no rechazo esta sensación, no sentí el fin incluso en mis penas Fue una vida con tanto por expectar, con miradas llenas de maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!